I don't shoot in star Bienvenidos a Bonus Les habla Alex La JBL Go 2, 2, 2 Bocina portátil Resistente al agua Que cuesta 600 pesos Ahorita en Amazon, a veces está en 500 Yo la compré, hasta ahorita la chequé Y está en 600 ¿Qué tan buena es? Muy buena Me la recomendaron en el canal, la probé La amé y me casé con ella Así que me la quedé Miren, ya saben que me encanta cocinar Si tienes tiempo en el canal Así que esta bocina es resistente al agua Así que la puedo mojar, la puedo meter al baño si quiero Y wow ¿Qué les puedo decir? Tiempo de reproducción Unas 4 horas y media, 5 horas y media Antes de que se acabe la batería Detalle que a lo mejor no te gusta Porque hay gente bien ridícula, es que es Micro USB Y ahora todos sabemos que el micro USB Ya no es al estándar, ¿no? Entra 3.5 como auxiliar Bluetooth Imagino que van a quedar una muestra tonta De cómo suena, ¿no? Ahí va Vamos a subir el volumen Lo sé, lo sé, todo el mundo requiere la prueba tonta De volumen Portátil La calidad de audio no se distorsiona mucho al máximo Alto Sí Es una bocina personal Puedo usarla a escuchar música mientras comes En una reunión con tus amigos En una mesa Algo chico, ¿no? Eh, $600 pesos No puedo Dejar de recomendar esta cosa Está en Amazon en $600 pesos No sé, o sea, no puedo hacer una reseña muy grande respecto a esto Porque No hay mucho que decir Está bien Suena bien Eh, dura bastante la carga Es resistente al agua No mames ¿Qué más quieres? Ya No